El Sporting de Gijón sumó una victoria importantísima ante Osasuna este domingo en el Molinón, que aleja al conjunto asturiano 11 puntos respecto a la zona de descenso. Fue un partido con alternativas para ambos conjuntos, pero quien iba a golpear primero era el Sporting. El balón queda muerto en el pico del área y Miguel de las Cuevas se saca un disparo espectacular a la escuadra de la meta pamplónica, minuto 17. Llegaba el 1-0 para el Sporting. Sin embargo, la sonrisa se iba a borrar del Molinón en esta acción. Monreal salta por el balón, Morano ve al jugador de Osasuna, le derriba y Álvarez Izquierdo señala penalti. La pena máxima parece clara y Nekunam se encargaba de transformarla para firmar el empate. Al descanso se llegaba con 1-1 en el marcador. Pero a los pocos minutos de la reanudación, Osasuna iba a dar la vuelta al encuentro. Jugada de Juanfran en banda izquierda, despeja a Gregorí. Y Badó desde la frontal, aunque con algo de fortuna pone el balón en la red. Llegaba el 1-2 para Osasuna, cuando tan solo habían pasado cuatro minutos del segundo periodo. Minutos después, el Sporting tuvo el empate en este barullo dentro de la era rojilla. Disparo desde la frontal que desvió a Botía. Pero muy atento, Ricardo evitaba el tanto del central rojiblanco. Otra vez Miguel de las Cuevas probaba fortuna desde lejos, pero esta vez su disparo se marchaba desviado. Y precisamente el Alicantino iba a comenzar la jugada del empate. Toca para Quique Mateo. Y su centro raso al segundo palo lo empuja a la red. Barral llegaba el empate del Sporting. Falta de 20 minutos para el final. Marcaba Barral. Y el conjunto asturiano iba a volcarse en busca de la victoria. Cabezazo de Gregorio a la salida de un saque de esquina que salva a Ricardo en línea de gol. Hasta que otro pase de de las Cuevas omnipresente este domingo llega Quique Mateo, quien es derribado por Azpilicueta. Penalti claro, acierta Álvarez Izquierdo. Diego Castro al balón y de Panenka firma la remontada del Sporting. 3-2 para los de Manolo Preciado. Faltaban 10 minutos para el final. Y el Sporting daba la vuelta a un encuentro que se le había puesto cuesta arriba al comienzo de la segunda mitad. El conjunto asturiano incluso pudo hacer el cuarto en este disparo de Quique Mateo que se marcha afuera. Pero el resultado no se iba a mover. Venció el Sporting a Osasuna. Trabajadísima victoria del conjunto de Manolo Preciado. Sporting de Gijón 3. Osasuna 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!